Y el día de hoy se emitió el Domundi Friendship en donde mis cielas agarresen y es que los fans notaron como Ned estaba cuidando su chocolate, primero dijo que lo dejaba a Omkrid, es uno de los participantes porque vio que se llevaba súper bien con JJ hasta que agarresen porque se notó que en el primer episodio tanto JJ como King se llevaron súper bien, la gente llegó a la conclusión que ellos se veían muy bien juntos, aunque la gente celebraba esto. Quiero decirles que Ned siempre cuidando lo suyo, no solamente apoyó desde el primer episodio este programa, sino también estuvo al pendiente de todo tipo de interacción entre JJ y los concursantes, desde Omkrid de hecho incluso enfatizó, quizá no estuvo en el principio, pero llevó a comer a JJ para que vieran la emisión del primer episodio juntos, porque andar juntos es algo de bros y si la gente se siente feliz, de no solamente ver que JJ es un rayito de sol, es sumamente divertido, una buena persona y que Ned lo esté cuidando es algo que gratifica, así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Jess porque él tuvo una entrevista en donde habló de diversos temas súper interesantes, en primera instancia le preguntaron cómo fue trabajar con Bible y él dijo que para su concepto Bible es un chico lindo, honesto, sincero, cerca de sus sentimientos en el trabajo, él dijo que le desea todo lo mejor, que siempre esté rodeado de gente buena, pues espera que jamás se decepcione de la industria, él dijo yo no quiero que él pase lo mismo que yo pase en un principio cuando entré, por lo mismo dijo que esperaba que él se mantenga en un ambiente positivo tal cual como lo es Beyond Cloud en este momento para él, y por lo cual dijo que le deseaba todo lo mejor, que pueda crecer profesionalmente. Quiero decirles que luego se preguntó sobre las filmaciones de 4 Minutes, las escenas en sí, pues ahí Jess dijo que la escena en la casa fue dirigida al 100%, sin embargo la escena en la carpa dijo que fue súper peculiar porque los llevaron a ese lugar y prácticamente les dijeron los sentimientos que los personajes tenían que adoptar y les preguntaron si ellos podrían hacer eso solitos, pues Jess cuando se le preguntó si la escena en sí específicamente es improvisada, básicamente dijo que sí, que los dos hicieron lo que ellos intuitivamente quisieron hacer, que se tenía que ver creíble. A Jess se le preguntó si él dirigió a Bible en esta escena específicamente y Jess dijo que de ninguna manera porque Bible ya tenía una experiencia anterior en King Porsche, por lo cual él prefirió preguntarle nada a excepción que Bible se acercara y se lo preguntara, dijo la mayoría de las cosas que hicimos la tuvimos así de manera intuitiva y sobre su experiencia en las escenas en sí, exclusivamente de Beyond Cloud, él dijo que adoptó el mismo pensamiento que Emma Stone en la película por Teen, él se sinceró y dijo que luego de hacer las escenas en sí, él lógicamente se iba a descomponer porque nunca había hecho una escena como esa tan creíble, tan realista, viendo que Jess proviene de una generación en donde incluso los besos a las chicas se lo hace poniendo el dedo, básicamente nunca se dan un beso en la vida real, por lo cual la gente aplaudió muchísimo la sinceridad de Jess y pues qué decir, por el lado de Bible estuvo sumamente feliz en cuanto a la emisión de ciertos clips del fancon, pues básicamente le preguntaban cómo él creía que Greedy Time estuvieran en la actualidad y él dijo que esa escena representaría que ellos se fueron de vacaciones, que tuvieron su final feliz y la gente notó lo feliz que es Bible en este momento teniendo a Jess como pareja, por lo cual nosotros estamos felices y sin duda les informaremos todo al respecto. Y pues estás esperando Love in the Big City para ver a los hombres de Nam Jo Soo, pues quiero decirles que llega otra producción por parte de Corea del Sur para ver a los hombres de Ho Yoon, y es que a este actor ya lo vimos en Choco Milkshake siendo el protagonista y pues regresa en una storyline en el BL con unas nuevas parejas, básicamente la historia tendrá 40 episodios con una duración de 1 a 2 minutos, esta se va a estrenar el 10 de octubre y básicamente relata la historia de un nadador que pues al final de cuentas tiene un accidente y termina teniendo una dificultad para volver al deporte y pues aquí se enreda con dos hombres que constituirán un triángulo de amor en donde él tendrá que decidir con quién se quiere quedar o a quién ama más, pues va a ser una historia extremadamente muy interesante de ver, también vemos el regreso de él como actor por lo cual nosotros estamos muy orgullosas y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con Faiz y es que luego de la emisión de los clips del FanCon mostrando alguna de las fotos que se van a subastar dentro de este evento, pues quiero decirles que la gente se volcó en contra de Apo, ya es que muchas personas plantearon que las fotos que se les tomó al resto de actores serían inapropiadas, pero las fotos que se le tomó a Faiz colmaron a la gente, a la gran mayoría no está de acuerdo con las fotos que le tomó Apo, decían que eran sumamente inapropiadas, siendo que Faiz prácticamente tiene 18 y pues creen que por encima de que le haya hecho las escenas en sí para 4 Minutes, eso no quiere decir que la gente está acostumbrada a que se subasten fotografías a un tipo extremadamente diferente y pues sí, la gente instó a Apo que cambie la sesión de fotos con Faiz específicamente porque creen que es demasiado abrumador y sobre todo incluso la población tailandesa por encima de que se entusiasmó y alabaron la habilidad de Apo para ser un director creativo, también reconocen el hecho de que las fotos para Faiz fueron fuera de lugar, ellos decían que se conformarían con fotos de la relación bonita que tenían Khor con Tongkla, incluso los fandoms oficiales en Asia de Faiz comenzaron a unirse hasta estas horas para instar tanto a Beyond Cloud como al director creativo, en este caso Apo, que cambien la sesión que les parece que es algo inadecuado que se va a exhibir, siendo que él es uno de los más pequeños de la empresa, por lo cual mis cielas esperemos que la situación se solucione y sin duda nosotros les vamos a informar todo al respecto. Ahora vamos a hablar de James y si tú no lo recuerdas, básicamente le vea el protagonista de Meow Air Zap y también de la icónica serie de Fik. Y pues si te has preguntado qué pasó con él, qué ha sido de su vida, quiero decirles que él sorprendió el día de hoy al mundo entero, anunciando que se formó parte de la marina y lo hizo con estas lindas imágenes, un cambio de 360 grados, toda la gente estuvo sumamente atónita y estupefacta, así bien en un principio, pensaron que él está haciendo un papel, pues la gente realmente no lo cree, de hecho dicen que él ha estado ausente durante tanto tiempo, por lo cual los fans orientan que quizás sí que él está en la marina, tal cual como lo anunció el día de hoy con estas fotos, diciendo que se pretende quedar por años dentro de esta función, por lo cual nosotros estamos muy orgullosos, así que nosotros les vamos a informar todo al respecto. Ahora vamos a hablar de nuestro querido Dung, porque él tuvo un evento para Zerabi en donde habló de la serie de Heart Killers, y pues básicamente dijo que ya solamente les quedan por filmar 5 Qs, que han filmado arduamente, y escuchen bien esta parte, él mencionó que por encima de haberse equivocado diciendo que la emisión sería en octubre, realmente él dijo que la emisión va a ser muy pronto, prácticamente ahondó que podría ser en noviembre, por lo cual los fans se sienten extremadamente felices, porque sí, nosotros estamos ansiosos por ver una de las series más esperadas, al lado de John, él estuvo sumamente activo el día de hoy en redes sociales, no solamente estando al pendiente de su chocolate, y es que Dung subió fotos con Sugu, y pues ahí John, el que cuida lo suyo, decía por favor cuídalo un poquito, pero él no esperó que Dung le respondiera, está bien, lo voy a cuidar, y ahí él se puso rápido, rápido, alerta, porque luego sacaron esta foto ahí tomados de la mano, si se preguntan por John, a la gente le ha preocupado el hecho de que él pusiera esto en la biografía de su cuenta, y luego publicó esta foto diciendo que no de las pesadillas, no se sienten tristes exclusivamente por todo lo que está pasando entre John e Ys, y pues mis cielas, no andemos mucho, porque por el lado de Ys no le ha ido nada bien el día de hoy, de hecho luego de que se dejaran de seguir tanto él con John, la gente comenzó a preguntarle directamente en todas sus redes sociales, que por qué hace sentir triste a John, que por qué lo dejó de seguir, que qué le están haciendo a su favorito, los fans creen o asumen que les debe a respuestas los artistas, básicamente estaban instando a Ys que él es el culpable de esta ruptura, por lo mismo mis cielas, los fans obviamente se iban a poner alertas, y comenzaron a decir que este es un asunto pues de dos personas, y pues nadie debería meterse sobre Ys, quiero decirles que un gran consuelo es ver que él publicó estas lindas imágenes, en donde la primera persona en comentarle fue William, él le dijo sopla con la boca, básicamente era un parafraseo que era una broma, y pues Ys le dijo mira la última foto, pues ahí estaba con una foto súper divertida, y no solamente esto, de hecho Ys publicó esto diciendo que quiere volver con William, y publicó una videollamada que se hicieron juntos, y si la gente se siente un poco más tranquila, con el hecho de ver que Ys tiene un gran apoyo, que en este caso se ha transformado William, es sumamente cercano a él, y pues que esté en estos momentos pues es realmente gratificante, y sin cambiar de tema, sí mis cielas yo sé, yo sé que esto ha sido una comidilla durante todas estas horas, y por el lado de Dao, él fue uno de los centros a los cuales los fans captaron tanta atención, él es el amigo de Ys con John, y pues a la gente desde la mañana le llamó la atención su publicación con la canción Traidor, sobre esto él decidió aclarar esta situación a través de otra plataforma, colocando un mensaje, y textualmente lo dijo, que disculparse no siempre significa que estás equivocado, y que la otra persona tiene la razón, sino más bien significa que tú valoras esa relación más que tu propio ego, o la gente orientó que quizá lo que quiso decir Dao, él está tratando de conciliar entre John e Ys, y pues básicamente que ellos se reconcilien, por encima de que ellos tienen caracteres muy fuertes, pues lógicamente dar un paso hacia atrás debe ser sumamente difícil, esperemos que las situaciones se solucionen, porque esto involucra a muchas personas, y por eso es la preocupación que se ahonda mucho más, y el tema se hizo mucho más grande, por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Nani, el shipiable, y es que desde que estuvo en Corea del Sur, la gente captó la atención, que él con Santa de aquí para allá, y es que Nani la sensación de lo que se pasó ahí, en la onda del amor, atrapando a Santa de aquí para allá, siempre estuvieron acompañándose, lo mismo con Satan, y pues sí mis cielas, los fans comenzaron a decir que esta pareja imaginaria prometía mucho, porque todo el tiempo se pasaron haciendo contenido, en todas sus redes sociales, por lo cual nosotros estamos felices, de las lindas interacciones, y pues por supuesto nosotros les informaremos todo al respecto.